Ahí está. Claro, Diego vuelve al parque y está el micro de gimnasia. Qué linda presentación, ¿no? De un enorme futbolista como Maxi Rodríguez. De un ídolo de New West. Sí, por supuesto. Que supo tener Diego en la selección, ¿no? O la calle muy angosta o el micro muy grande. Sí, o dobló muy abierto, que es la otra alternativa. Marcha atrás. ¿Sabes qué? Me parece que hay algunos... En Montasa lo haría retroceder y si gana, entrar de nuevo así, ¿no? Mira cómo dobló. Es impecable. Vamos, Paireti, viejo. Bueno, y ahí va a llegar la delegación, naturalmente, de gimnasia. Una zona donde la gente no tiene acceso, tal cual contaba Nacho Tara. Bueno, el momento que estamos esperando es cuando baje Diego y pueda ver la cantidad de gente que hay allí. Para ver si él puede, por lo menos, acercarse. ¿Acamparán ahí? ¿Se quedarán toda la noche? ¿Partidos mañana? Ahí baja el jefe de seguridad. Ahí baja, sí. Baja el jefe de seguridad a buscar condiciones primero, el jefe de seguridad de gimnasia. Las primeras condiciones y ahí va la puerta para que baje la utilería. Es la primera que va a bajar aquí. Entraban en contramano el operativo hospital, el profe Jorgensen, la gente que siempre rodea a Diego. Bueno, las primeras condiciones del viaje. A ver cómo reciben el rutinero Daniel Ciancio. Hay mucha policía, incluso desplegaron dos cuerpos de infantería para controlar todo esto. El doctor José Pepe Tunesi, otro de los que baja. Jorge Murúa, el quinesiólogo. Facundo Santellán, gente de prensa también del club. Mientras tanto, el resto está buscando condiciones. Mientras nosotros vemos esto, están buscando que la seguridad local se acerque y rodea al micro para que Diego pueda bajar y de alguna manera entrar al hotel. Ahí viene Diego, mirá. Ahí está Diego y ahí está ya la gente. Hay bombas de todo tipo. Se amontonan todos. Se le fueron todos encima. Y así va a ser difícil. Para aquellos que son adolescentes y que llegan recién del colegio, ¿no? Esta es la dimensión de lo que ha sido este tipo. Claro. ¿No? En cualquier lugar del país. Bueno, ahí viene Diego. Ahí va a entrar al hotel. Está rodeado por su gente de seguridad, pero es muy difícil, ¿no? No le van a sacar una palabra, ¿eh? Así no. Es una locura la cantidad de... De camarógrafos, de fotógrafos... En pufones por todos lados. No pueden entrar. Gente que salta la valla. Es un mall de rugby prácticamente. La policía al lado de adentro. Vamos los Pumas. Ahí pasa Diego, la gente de seguridad. Qué bárbara. Hasta aquí. Hasta aquí.